Grupo de Oro Presenta Están dirigidas hacia los grandes capitales empresariales Principales impulsores de la reforma Por lo que no afectan a la ciudadanía en general Cientos de maestros Apoyados por normalistas de Arteaga Bloquearon el puerto a la altura de la isla del Cayacal Mientras tanto, maestros y trabajadores Tomaron las casetas de Siragüen Y de San Ángel Surumucapio De la autopista siglo XXI Además, de manera conjunta Cientos de trabajadores educativos de la sección 18 Y del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior Así como trabajadores de la TEM Bloquearon las vías del tren a la altura de tres puentes en Morelia Con imágenes de Martín Espinosa Agencia Cuadratin